El premio internacional iberoamericano a la trayectoria El levado solidario de oro Y que trae una convocatoria impresionante La apertura se ha hecho tan interesante Que prácticamente la gente que participó el año pasado En la primera edición Fue un poquito ese enganche De muchísimos actores culturales Exponentes de la cultura, del arte, de la comunicación social En diferentes lugares de América Latina Y no solamente América Latina Sino también de algunos países europeos y africanos Esto ha llamado la atención Porque no solamente la gente está interesada En esto tan importante que tiene Que son dos ejes fundamentales El de unir la trayectoria con la solidaridad Porque estamos uniendo justamente a todos estos representantes Del arte, de la cultura Para que con su inscripción, con ese granito de arena Con ese aporte Estamos ayudando a los sectores más vulnerables de la sociedad Que son en este caso los niños y los ancianos Tenemos una organización que debe aceptar, recibir y debe observar A representantes de más de 17 países De toda la Argentina también Y también de... Que no solamente van a participar en nuestro país Sino que se abre esta posibilidad De que este premio internacional Se realice en otros lugares de América Latina Como es República Dominicana En este caso, como vamos a estar prontamente O si no, por ejemplo, Bogotá La ciudad de Bogotá La ciudad de San Pablo en Brasil La ciudad de Santiago de Chile Y otras más que se van a ir anexando Entonces, evidentemente, necesitamos un equipo de trabajo Muy, muy importante para lograr este objetivo San Rafael es una plaza que hemos podido observar Que para el turismo, sobre todo el turismo Está muy abierta Está con un trabajo tan importante Que se ha realizado durante muchos años Pero que esto ha permitido que congresos Y que eventos nacionales e internacionales Se puedan realizar en San Rafael Y están comprometiéndose empresas del medio Sectores empresariales de la región Y bueno, vamos a también Todavía recién estamos en la organización Vamos a comprometer también A sectores del Estado Porque esto no es un beneficio Nada más que para sectores de la sociedad Como son la parte de la cultura, del arte Si no, le va a hacer bien al turismo Le hace bien al empresariado Le hace bien a San Rafael Le hace bien que esto se haga Eso puede ser A B ¡Suscríbete!